Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Bueno, vamos a hacer el vídeo habitual de respondiendo a vuestras consultas y a vuestros comentarios. Y antes de empezar, simplemente comentaros dos cositas. La primera de ellas es que para este próximo viernes, sábado y domingo no haremos nuestros vídeos habituales. Estaremos de escapadilla. Son para el día 23, 24 y 25 de febrero. Y también comentaros que a partir del lunes trataremos de contestar vuestros comentarios de forma diaria al final del vídeo que hacemos habitualmente de las acciones que más suben y caen del IBEX 35. Así que os pedimos que en el caso de que tengáis varias dudas, no vayáis poniendo en cada una de vuestras consultas diarias simplemente una duda para que luego el vídeo no sea demasiado largo. Y si tenéis varias dudas, pues los podéis ir poniendo en vídeos que vayamos haciendo en los siguientes días de la semana. No hay nada de comentaros esto, pues bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, comenzamos. Aquí vemos Luis que nos comenta, me gusta Disney y a largo plazo, 2-3 años, creo que va a subir. El stop es amplio y es un porcentaje grande, la verdad que le hemos puesto stop con bastante margen, nosotros que hemos ido a largo plazo con Walt Disney y por eso le hemos puesto ese stop. Y aquí también nos comenta, mucha suerte a ver qué va haciendo. Yo voy a esperar un poquito más. Bueno, vamos a ver Walt Disney, en este caso, tenemos por aquí. Y bueno, nosotros aquí Walt Disney lo que vemos que es una acción que había subido muy fuerte, como veis aquí, acción muy alcista, pero que llega a esta zona prácticamente de los 200 dólares, exactamente de 202 dólares. Y aquí ya ha tenido fortísimas caídas que han llevado a esta zona importante de soporte de los 78,80. Pero de este soporte sería muy negativo para Walt Disney. Bueno, este soporte como estáis viendo, aquí estamos viendo, bueno, este pequeño ranquito lateral, la acabo superando en el corto plazo, la primera señal de mejora. Luego superando, me llamó el 200, luego la hacía servir de soporte de aquí, como veis, ha conseguido superar también esta directriz bajista, tras presentar resultados, dejándonos este amplio hueco alcista. Que como comentamos, pensamos que puede ser un hueco de escape y que teóricamente lo que tendría que hacer es no cerrarlo. Bueno, entonces entramos en 110, como ya veis en los vídeos que vamos marcando. Y bueno, de momento está un poquito más alta, estas fuertes subidas. Y ya tendríamos esta zona de resistencia de esta directriz bajista marcada en negro, que sería interesante también que acabase superando. Resistencia se hará en horizontal, la zona de 117,4 y esta zona de 125,8. Que en el caso de Superland nosotros seguimos considerando que sería interesante que podamos ver más subidas en Walt Disney. Y como hemos comentado, pues bueno, los primeros soportes serían cerrar este hueco, la zona patinante de los 100 dólares, luego cambiamos el 200 y sobre todo esta zona importante de los 78,80. Continuamos, y todos, muchas gracias por tu vídeo. ¿Podrías echarle un ojo al Miral? Pues vamos a mirar al Miral. En este caso, farmacéutica española. Vamos a verla. Y bueno, aquí en el Miral, pues bueno, acción. Que sí que es cierto que está respetando esta directriz alcista. Aunque bueno, como podéis ver, pues esta zona es incapaz de superar esta zona de resistencia. La zona patinante de 16,50 a 17,15. Ahora en el corto plazo que estamos viendo que, bueno, se está manteniendo dentro de esta zona que tenemos marcada de soporte. Puede ver que está, bueno, un poquito de rango lateral. Este soporte importante sería esta zona de 8,18. Que en caso de perderlo, el siguiente soporte es la zona de los 8. Y luego ya en esta zona de 7,15. Que sería esta zona que tenemos pintada de azul. También de soporte importante. Primera resistencia de corto plazo. Y que mejoraría un poquito. Si ya supera la zona de 8,85. Luego está el street bajista. Y sobre todo supera esta zona de 10,07. Supera esa zona de 10,07. Podríamos ver que tiene algo de cambio. Por decirlo así. El sesgo bajista que está teniendo en el medio plazo al Miral. De momento, como os contaba, el corto plazo sigue lateral. De hecho, a media movilidad, podéis ver que está prácticamente plana. Y bueno, le pediríamos, como os contaba, supera esta zona de los 10,10. Para ver cierta mejora en al Miral. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Aquí tenemos a Enrique. Buen vídeo. Esta semana presenta resultados de Atadoc. Habrá sorpresa positiva. Bueno, presentó resultados de Atadoc. Para nosotros fueron buenos. Pero sí que es cierto que no ha subido como otras acciones. Tampoco ha caído. O sea que en ese aspecto, pues, también es positivo. Bueno, soporte. Centeno, con 60. Y ahora esta antigua zona de resistencia que conseguía superar la zona de los 117,95. Aquí, bueno, aquí podéis ver como Walt Disney. Poníamos el ejemplo anterior. Esto es un hueco de escape. Superaba la Mega Mobile 200 de forma clara. Y desde aquí, pues, ha seguido subiendo. Superando, como veis, esta directriz bajista. Y también esta zona de resistencia que la pasa a ser soporte. Así que, como hemos comentado, el tipo de huecos, lo conveniente es que no lo cierre. O que en caso de cerrarlo, pues, lógicamente haya pasado mucho tiempo. Y luego en siguientes caídas lo acabe cerrando. También comentaros que no todos los huecos se acaban cerrando. Que por ahí hay mitos sobre que todos los huecos se cierran. Y realmente eso no es cierto. Pero bueno. Aquí siempre hay que comentaros que, bueno, la venía haciendo bastante bien. Sí que es cierto que ahora en el corto plazo es incapaz de superar esta zona de 138,65. Y en caso de superarla sería cosa positiva, lógicamente. Y el soporte que hemos comentado ahora es esta zona de 117,95. En caso de superar esta zona de resistencia, tendría la siguiente zona de resistencia. La zona de 158. Luego ya en zonas de 184. Y esta zona de máximos históricos en prácticamente la zona de los 200 dólares. De momento en el corto plazo y medio plazo ha mejorado. Y veremos si es capaz de acabar llegando a esta zona de máximos históricos de los 200 dólares. Lógicamente hay que darle su tiempo. Bueno, continuamos. Vamos por aquí por Datadoc. Aquí Raúl, muchas gracias por el vídeo. Gracias a ti también, Raúl. Nogara también nos da las gracias. Gracias a ti. Aquí tenemos a Galactus del Universo. Vaya, bonito nombre. Vamos a ver. Aquí tengo tres acciones que me tienen quemado. El laboratorio Rey Yufre, Redia y S9L2 que es SMA Solar. A ver si podéis echarles un vistazo. Vamos a echarle un ojito. Como hemos comentado al principio del vídeo, a partir de ahora cuando me dejéis comentarios que queréis que necesitemos alguna acción en particular, pues os pediríamos que nos dejarais una. Y luego si tenéis más dudas, pues en los siguientes vídeos diarios podéis irnos dejando las otras dudas para no hacer el vídeo diario demasiado largo. Vamos a empezar con Rey Yufre, otra farmacéutica española. La tenemos por aquí. Y bueno, aquí tenemos el gráfico. Largo plazo bajista, claramente. Directriz bajista tenemos aquí marcada. Entra nada supere que de montación capaz. Pues no le demos tampoco cambio en el medio y largo plazo. Y bueno, aquí tenemos marcada esta zona. Que es una zona de resistencia y de soporte. La zona de los 2,90. La habíamos marcado muchas veces como zona de resistencia. Y aquí una vez más ha llegado a esta zona de los 2,90. Y ha sido incapaz también de superar aquí. 90 en el corto plazo caídas. Bueno, tenemos marcada esta directriz alcista. Y bueno, como veis se está coqueteando con perderla. Y de momento pues también estamos viendo, como veis aquí, movimiento lateral. Primeras zonas de resistencia. La marca de la zona de la media móvil 200. Y esta zona de los 2,50. Si a superarse podríamos volver a intentar atacar esta zona de 2,90. Por el contrario, soportes en la zona de 2,21. Y luego esta zona de 2,15. Si los perfora la baja, podríamos volver a visitar esta zona de los 2,90. Y aquí, bueno, como a veces os comentamos. Tenéis aquí una clara señal también. Como perdía esta zona de los 2,90. Había varias lesiones que estaba por debajo de ella. Luego la recuperaba. Y tras recuperarlo, como veis aquí, fortísimas subidas. Estas cosas a veces hay que tenerlas en cuenta. Suelen ser falsas rupturas. Aquí lo que suele pasar, que bueno, cuando hay manos fuertes interesadas, digamos, en comprar alguna acción, pues bueno, acaban haciendo caer a esa acción para limpiar todos estos stops que hay por esta zona. Justo por debajo de una zona importante de soporte para luego ellos comprar y tirarla hacia arriba. Aquí veis que, bueno, se frenaba tras la supera esta... Bueno, en primer periodo luego la superó. Se frenaba justamente en esta zona de 2,90. Tuvo un pequeño retroceso y luego ya conseguía superarla. Y fortísimas subidas que la llevaban justamente a esta zona de resistencia de aquí por nuevas caídas. Media móvil 200 también lateral. Así que, de momento, movimiento lateral para Rage Jufre. Podéis verla que el movimiento lateral le llevaría desde esta zona prácticamente de los 2 dólares hasta... Perdón, 2 euros hasta esta zona de 2,90. No entornaremos lateral y no le damos ningún cambio a Rage Jufre. Eso sí, si superase 2,90 podría tener un buen tramo al alza. La otra acción que nos pedía era Redea. Las eléctricas se lo están pasando mal últimamente. No se ve Redea, Corporation, aquí la tenemos. Y bueno, acción muy alcista. A ver si la hemos analizado esta semana. Aquí tenemos esta zona importante de soporte. Y luego nosotros estábamos viendo que se venía moviendo dentro de este canal alcista. Un canal amplio. Y que ya está coqueteando con perderlo por la parte inferior. De hecho, la ha perdido, la ha perforado. Y recientemente, como veis, le está sirviendo ahora la parte baja del canal alcista como resistencia. Sería interesante que pudiese volver a meterse dentro de este canal alcista. También le tenemos marcado esta zona de soporte. Esta zona de 14,12 hasta esta zona de 14,40. Perder 14,12 sería bastante negativo para Redea. Nosotros le vamos a dar este pequeño margen hasta esta zona de 14,12. Y en caso de que acabase perforándola a la baja de forma clara, le marcaríamos objetivo bajista por este amplio canal alcista. Bueno, la media movilidad de 200, en este caso, venía bajista. Como veis, pues, bueno, cada vez está perdiendo más la inclinación y empieza a ponerse ya lateral. Bueno, de momento como aumentamos, no le vemos, bueno, nada preocupante. Mientras no pierda esta zona de 14,12. Primera resistencia a su horizontal es 15,48. Luego ya esta zona de 16,48. Y sus máximos históricos en 18,45. Luego nos pedía también SMA Solar, que era S92. Vamos a verla. Acción alemana. Y bueno, aquí lo podemos ver. Una acción que no habíamos visto, no habíamos analizado nunca. Lo primero que podemos ver es la alta volatilidad que tiene. Subidas muy fuertes, con páginas subidas muy fuertes, con globo caídas también muy fuertes. Así que una acción, pues bueno, para poner esto y todo eso siempre es complicada. Bueno, de 2022, fortísimas subidas que le llevan hasta esta zona de 112. Y como veis aquí era ya fuertes caídas. Y la media movilidad de 200 cayendo a la baja. Bueno, este tipo de acciones, bueno, la idea sería la nuestra. Eso ya cada inversor tiene que ver la suya. Pero nosotros invertiríamos siempre en la instación, siempre que tuviese la media movil 200, digamos, girada a la alza. Ahora de momento tiene girada a la baja, así que nosotros no invertiríamos en ella. Aunque eso sí, aquí parece empezar a tener una pequeña mejora en el corto plazo. Lo suyo sería no perder esta zona de soporte de los 45,10. Si perdiese esa zona de soporte, podríamos ver más caídas en esta acción. Luego tendríamos también esta zona prácticamente que veis aquí, de resistencia de los 63,10. Bueno, de momento, en el corto plazo también un pequeño momento lateral. Verán por dónde acaba rompiendo. Pero eso sí, en medio plazo bajista. Y como comentamos, una acción muy, muy volátil. Y que de momento, mientras no supere esta zona de 63,10, no le veríamos ninguna mejora. Eso sí, bueno, aquí podéis ver que hizo Kim parece hacer un pequeño rango lateral, aunque aquí no ha acabado tocando nuevamente esta zona de soporte. Y sí que ha tenido cierta subida. De momento, bueno, estas son unas acciones, como hemos comentado, que son muy volátiles. Tienen fuertes subidas y luego tienen fuertes caídas. Así que siempre es complejo operar en este tipo de acciones. Bueno, vamos a continuar. Gracias a que ya tenemos las tres acciones que nos habías comentado. Aquí 03011, muchas gracias, gracias a ti. Sandy, gracias, muy interesante. Creo que es una idea que comentes al final del vídeo de la sección de los comentarios para hacer el vídeo más corto. Pues la idea que vamos a tener la vamos a hacer a partir del lunes y veremos qué sucede. Si vemos que se nos da bien, que, bueno, y que la cosa va bien, pues lo seguiremos haciendo. Y por el contrario, si vemos que la cosa no funciona, pues lo dejaremos de hacer. Aquí Pedro nos comenta qué problema puede dar comprar empresas del NICE en el CETRA. Hombre, problema ninguno. Si tú eres de aquí, digamos, si inviertes en euros, si inviertes acciones de Estados Unidos, si lo inviertes en el CETRA, si lo tiene en ese mercado, pues entre comillas te ahorras las comisiones por cambio de divisa. Y la, bueno, la gráfica, por decirlo así, será muy parecida, ya sea en Estados Unidos o sea en un mercado europeo. Simplemente, bueno, se puede distorsionar un poco en el caso de que el euro o el dólar, digamos, suban mucho uno con respecto al otro o caiga mucho. Pero el gráfico debería ser, si una acción es alcista en el NICE, en el CETRA también será alcista y viceversa. Fai Mino, aquí nos comenta, gracias por el vídeo, un saludo, gracias a ti también. Pedro, nuestros habituales, no creo que sea necesario comentarlo todo. Pues sí, luego intentaremos ir descartando también todos esos comentarios que no nos solicitáis nada, pero bueno, eso ya lo haremos en los vídeos diarios. Aquí Tirodín nos manda un emoticono, muchas gracias. Diego, muchas gracias a Jándalo, gracias a ti Diego. Aquí también nos da las gracias por este otro vídeo. Aquí también nos comenta Diego, nos da las gracias, gracias a ti Diego. AC, otro de nuestros habituales, buena, muy interesante, me parece adecuada la propuesta del final del vídeo. Saludos. Sí, la haremos a partir del lunes a ver qué sucede, a ver qué también se os gusta. Aquí también nos saluda, muchas gracias, AC, uno de nuestros habituales. Aquí tenemos a Rob, muchas gracias por todos estos vídeos. La verdad que no entiendo algunos comentarios sarcásticos a posteriori. Solo demuestran poca capacidad de compresión y que solo se fijan en el nombre de las empresas. No es lo que comentas sobre lo que hay que vigilar para ver si dan buena entrada o no. Por mi parte solo puedo agradecer, compartas tanta y tan buena información. Muchas gracias por tu comentario, Rob. Y sí que es cierto, bueno, nosotros a veces os traemos acciones, ya os lo contamos, que no es en nuestro espíritu, voy a decirlo así, el traer las acciones para luego no seguirla. Nosotros las acciones que os traemos en el radar, nosotros las vamos siguiendo y siempre comentamos que las tenemos en vigilancia. Nosotros no invertimos en todas las acciones que os traemos, que os traemos en el radar, pero nosotros las vamos vigilando. Y si alguna de ellas hace lo que nosotros esperamos, pues acabamos entrando. Traíamos Disney, comentábamos que si superaba, entrábamos y habíamos sacado entrando. También comentábamos, bueno, ARM que nos salió bastante bien. Ya he visto el vídeo con lo que hemos publicado ayer. Y bueno, prácticamente todas las acciones que nosotros tenemos en cartea las hemos mostrado previamente y hemos avisado que podíamos entrar en algunas de ellas. Hemos traído, por ejemplo, 5 o 10 acciones. Lógicamente no vamos a entrar en todas, pero sí que si alguna de ellas acaba haciendo lo que nosotros pensamos, pues acabamos invirtiendo. Y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal. Que nos diga que gana en todas las operaciones, sin duda, os miente. Bueno, Juan, nos manda un M2, muchas gracias. Handing nos da también las gracias, gracias a ti. Y Tirodín también nos comenta, me gusta la idea de vídeos sectoriales. Se refiere por esto que decimos de los bancos, pues muchas gracias. 0-3, 0-11 nos comenta, muchas gracias. Siguiente interesante monográfico de banco, pues muchas gracias. Pedro, no me da la idea lo de hacer vídeos por sectores, muchas gracias. Aquí también me han mandado un emoticono. Alejo Bolsa, un emoticono también, muchas gracias por estaros en... Bueno, traeros aquí comentarios. 0-3, 0-11, muchas gracias. Alejandro Unicaja va a camino de hombro cabeza a hombro invertido. Me parece que ya lo comentaste en otra ocasión y nosotros no acabamos de vérselo. Vamos a ver nuevamente Unicaja. Comentas un hombro cabeza a hombro invertido. Y bueno, aquí tenemos Unicaja. Teníamos este canal alcista, lo rompí a la baja y marcamos objetivo bajista. Pero ya comentamos que para darlo, digamos, que désemos más peso a la posibilidad de que acabase cumpliendo, le pediríamos que perdiese esta zona de soporte. Que de hecho la acabo perdiendo, aunque luego sí que es cierto que la acabo recuperando, cosa que era positiva. Y ahora se está chocando con la media móvil 200, que es zona de resistencia. Además, gracias a que comentábamos en el vídeo que hicimos sobre los bancos que Unicaja era el único banco de la bolsa española que tenía la media móvil 200 descendente. Que eso no nos gustaba nada. Bueno, comentas un hombro cabeza a hombro invertido. La verdad que nosotros seguimos sin vérselo. O sea que si, bueno, nos quedáis dejado otro comentario para comentarnos dónde se los ves tú. Porque nosotros la verdad que no se lo vemos, eh. No sé si te refieres a esto, pero esto para nosotros no es un hombro cabeza a hombro invertido. Así que si, bueno, si tú lo sigues viendo, pues nos puedes comentar en qué fecha se los ves y lo volveríamos a revisar. Continuamos, aquí Enrique, RM, salida con una parte de capital o todo. Bueno, esto se comenta, bueno, decimos vídeo, nosotros hemos salido con todo. Nosotros siempre entramos, cuando entramos, digamos, en una posición, la solemos, también cuando la vendemos, la vendemos, solemos venderla toda. Esa es nuestra forma de operar, eh. Cada uno tiene que operar como, lógicamente, como vea más conveniente. Así que es verdad que a veces cuando invertimos en una acción y, digamos, entramos un paquete y luego va subiendo y entramos con otro paquete, pues nosotros solemos invertir, si hacemos varios paquetes en una acción, cuando esta, digamos, ha superado nuestro precio de compra. O sea, nunca invertimos por mirando a la baja, que hay muchos inversores que lo hacen. Alguna vez te puede salir bien, pero la mayoría de las veces suele salir mal. Y en ese caso, a lo mejor sí podríamos salir en dos veces. Pero si hemos metido eso en un paquete, luego solemos poner stop, todo el paquete con stop y nos salta todo entero. Y aquí nos comenta que Datadoc podría hacer subidas importantes. Me parece que la acabamos de ver, Datadoc, me parece que sí, pero bueno, sí. Nosotros, la idea que tenemos en Datadoc, como hemos comentado, tras superar esta zona importante de resistencia, podéis ver aquí la cantidad de toques que tiene, pues la idea que tenemos es que siga subiendo. Nosotros estamos dentro de ella y, como hemos comentado, también la media móvil 200 ya se ha girado al alza y eso suele ser positivo. Hay que darle también un cierto margen y, bueno, veremos si acaba subiendo. También nosotros tenemos la idea de que las empresas más pequeñas y medianas de Estados Unidos son las que están un poco más rezagadas. Nosotros pensamos que por el tema del tipo de interés, las empresas pequeñas y medianas suelen estar más en dudas que las grandes. Las grandes han tirado con muchísima fuerza y, bueno, podrían coger el testigo las pequeñas y medianas. Pero bueno, eso ya lo veremos. AC, aquí nos vuelve a saludar. Muchas gracias, AC, uno de nuestros habituales. Nos comenta todos los vídeos. De verdad que todo lo agradecemos de corazón. Aquí nuevamente nos vuelve a dar las gracias. Y también lo de la contada de salir de ARM. Bueno, ahí ya comentamos que habían puesto el stop en 120 y nos acabó saltando, pues nos saltó el stop y fuera. Y aquí Enrique se escapó el 100%. Yo personalmente dejé alguna acción. No las vendí todas, pues muy bien. Nosotros nos alegramos, esperamos que tengas suerte. Y bueno, ya te digo que no es nuestra forma de operar. Nosotros lo que hacemos operar es, metemos un paquete, ponemos el stop para todo el paquete. Y luego si nos interesa, volvemos a entrar. Handy, también nos da muchas gracias. Y nos da buena oportunidad de ARM, muchas gracias. La verdad que nos ha ido muy bien. Encima en la cartera que tenemos de 0.000.000, no sé que estamos súper contentos. Aquí Rock dice, aún así la operación con ARM te ha salido redonda. Pues muchas gracias. Yo me salí ayer tarde viendo cómo recuperó al cierre. Pensé que había equivocado, pero creo que hice bien. Nosotros también queremos que salimos, en este caso que le hiciste bien. Nosotros no le damos muchas vueltas a las operaciones. Si nosotros entramos en una operación y luego salimos con beneficio, luego si sigue subiendo, pues mira, pues mala suerte, pero no hay que darle muchas más vueltas. Simplemente tú has hecho tu operación, te ha salido bien, perfecto. Y en el caso contrario, que tú entras en una operación y le pongas el stop y te acabas saltando el stop y luego se recupera y se da la vuelta, pues mira, mala suerte, pero no hay que darle más vueltas. Eso, bueno, hay que intentar tenerlo en cuenta siempre a la hora de operar. Pues hoy estuve tentado volver a entrar si hubiese bajado un poco más, pero igual es mejor esperar a que se estabilice. Sí, nosotros la idea que tenemos es que, bueno, ahora está muy de moda por las subidas tan fuertes que ha tenido. Hay mucha gente, digamos, ahora invirtiendo, por decirlo así, en intradía. Por eso tiene también esa alta volatilidad. Cuando se cambie un poco, veremos si se calma bajando o si se calma subiendo, podría ser también una oportunidad de volver a entrar en la acción. A nosotros nos gusta para largo plazo, pero lógicamente veremos a qué precio se entra de nuevo. Aquí Alejo Bolsa, gracias por tu análisis y opinión. Muchas gracias a ti, Alejo, también. Pedro, buen vídeo, muchas gracias. Y aquí nos cuenta, muchas gracias a Alejandro por el análisis de ACCIONA y ACCIONA Energía. Bueno, sí, la estuvimos viendo, vamos a volver a verla, saber qué ha sucedido durante toda esta semana. Vamos a ver ACCIONA primero. Ya comentamos que había perdido soporte, sí que era negativo. Bueno, nosotros para empezar a mejorar algo ACCIONA le pediríamos que recuperase esta primera zona de soporte. Al igual que hemos visto en la anterior acción, cuando se pierde un soporte importante y luego se recupera, podría tener un tramo al alza importante. De hecho, hemos marcado un objetivo bajista a la zona de 104,20. Ya hemos comentado más de una vez que este hombro que tenemos aquí marcado se podría medir de dos formas. O con la clavicular horizontal, objetivo bajista y estaría ya cumplido. O con esta clavicular, algo descendente, cuyo objetivo salía un poquito más abajo de la zona de 104,20. También comentamos que en el caso de acabar cumpliendo este objetivo bajista, pues tendría cerca esta directriz alcista a la zona de los 90 euros y que, por qué no, podría venir a testearla. Luego ACCIONA Energía, también era otra acción que ha perdido soporte. De hecho, está en caída libre. Vamos a buscarla. Y, bueno, el ejemplo es exactamente el mismo. Aquí ha perdido esta zona importante de soporte, que eran los mínimos históricos, 22,44. Y, de momento, sigue cayendo. Si la recuperase en, digamos, en las próximas sesiones, nosotros le daríamos esta próxima semana, podría ser primera señal de que algo podría estar cambiando. Pero, de momento, como estáis viendo, está en caída libre. De hecho, nosotros habíamos marcado en esta zona, como veis aquí, objetivo bajista que acabó cumpliendo. Y luego, pues, está otro rango lateral, que tenía un doble de techo, marcaba un objetivo bajista y también se acabó cumpliendo. De momento, en caída libre, lógicamente, al no tener soporte, se podría aún caer aún bastante más. Aquí Ángel nos da la gracia. Gracias a ti también, Ángel. Pedro me ha mandado un emoticono. Muchas gracias. Luis Miguel nos comenta, opino, que es mejor ver los comentarios en los vídeos diarios. Saludos. Pues, bueno, en principio, a partir del lunes lo vamos a hacer y a ver qué ocurre. A ver qué os parece, si os gusta ese formato. Aunque sí, vamos a intentar que los vídeos no sean muy largos, sean en torno 15-20 minutos como máximo. Porque si no, cuando se hacen vídeos muy largos, lógicamente, la gente se acaba cansando y no los acaba viendo. Aquí Rob, veo perfectos los comentarios diarios, pero si es más cómodo semanal, agradecido igualmente. Bueno, más cómodo sí que es semanal. Pasa que sí que es cierto que, bueno, algunas de vuestras consultas, a lo mejor cuando ya nosotros hacemos este vídeo comentando vuestros comentarios, a lo mejor ya es un poquito tarde. Aquí Ángel nos comenta, muchas gracias, habla de formarse antes de invertir. ¿Alguna recomendación de formación? Bueno, la formación contra siempre más amplia, mejor. Yo, de hecho, siempre me estoy formando y estoy buscando siempre más formación y estoy buscando nuevos métodos de invertir. O sea, lo que es la información nunca ocupa lugar. Y siempre hay que intentar aprender de otra gente, digamos, que tenga más experiencia y que, bueno, vaya enseñando, pues, cosas que puedan ser interesantes. Luego tú tienes que ir descartando lo que te funciona o lo que no te funciona. Y, bueno, nosotros en este caso somos analistas técnicos. O sea, yo invierto por análisis técnico. Sí que es cierto que, bueno, suelo mirar también las empresas, digamos, sus balances y sus cuentas. Pero, digamos, que lo principal que me llama, digamos, la atención son los gráficos. Los gráficos no miente nadie. O sea, tú, en el caso, por ejemplo, de Grifols, que se le acusaba de tener las cuentas, digamos, que no las tenía bien. Pues, bueno, veremos qué pasa con eso. Pero sí que es cierto que muchas empresas, pues, muchas veces se engañan a la hora de compartir su información y luego acaban quebrando o bajando muchísimo. Cosa que tendría que estar, yo creo, bastante más esperado. Pero, como estaba comentando, el gráfico sí que no miente. El gráfico, si tú lo estás viendo, que te están diciendo que es una mala acción, pero que el gráfico está subiendo y subiendo, lógicamente es, aunque te digan que es mala acción, pues, si está subiendo y subiendo, como yo os digo, pues, a lo mejor, quien nos dice que es una mala acción está equivocado. Y por el contrario, ellos dicen que hay una buenísima acción y no para de caer, hay que huir de ese tipo de acciones. Por ejemplo, podría poner, ejemplo, Bankia. Bankia cuando salió, no sé si algunos vosotros investisteis en Bankia, pero bueno, de que salió a bolsa, dijeron que era una buena acción, que para aquí y para allá. Y el gráfico no dejaba de caer y de caer. Otro también, por ejemplo, Popular. Popular también fue una acción que decían que era el mejor banco gestionado de España, que era el mejor gestionado, como hemos comentado, que era el de los mejorcitos, que siempre lo habían gestionado bien. Y el gráfico no paraba de caer. Y contra más caía, más decían que era un buen banco. Y acabó quebrando. O sea, que mucho ojito con esas cosas. El gráfico no miente. Sí que es cierto que a veces hay excesos. Otras veces, a lo mejor, puede haber excesos a la hora de subir. También hay excesos a la hora de caer. Y en esas cosas sí que hay que tener precaución. Por ejemplo, nosotros ahora está muy de moda todo lo que viene relacionado con los microchips y de la IA. Estamos viendo acciones que se han disparado de forma brutal, como ha sido ARM. Nosotros la tenemos en cartera, pero tenéis NVIDIA, tenéis un montón de acciones que han subido muy fuertes y que tarde o temprano van a corregir todas las acciones que van corrigiendo. Luego, en el caso de que corrijan, se puede buscar algún punto interesante de entrada. Y bueno, no sé si le he contestado. Pero bueno, la cuestión es eso. Nosotros somos sanistas técnicos, pero te puedes formar de muchas macro. La macroeconomía, aunque yo para mí no la uso porque no me da pistas de por dónde van las acciones. Así que es cierto que se puede mirar como en el caso que hemos comentado durante estos dos últimos años que pensamos que la banca podía hacer bien cuando empezaban a subir tipos de interés. Comentamos que en el caso de la banca, nosotros lo que más vigilaríamos será si subiera la molosidad. Y en este caso no ha subido mucho y la banca la ha venido haciendo bastante bien. O sea, que hay cositas que se pueden... Bueno, supongo que la experiencia también te va dando. Y bueno, depende. También si quieres hacer buy and hold, también... Es que hay muchas formas de, digamos, de operar en el mercado. Y bueno, tú tienes que, digamos, escogerte la que a ti mejor te vaya. Puedes coger a lo mejor pinceras de otro tipo de inversión, pero como digo, bueno, para formarse, ya te digo. Pues intenta buscarte, sobre todo, gente o inversores que tengan experiencia y que te diga la realidad de la inversión. La inversión no siempre se gana. Nosotros aquí, desde que empezamos el canal, siempre os hemos comentado que nuestra forma de invertir es intentando conseguir en torno a un 10% de beneficio anual, pero que nuestra principal meta o objetivo es no perder dinero. Es decir, si empezamos a ser uno de dinero con un capital, al 31 de diciembre mantener por lo menos ese capital. Si hemos ganado un 2%, perfecto. Si hemos ganado el 10% como nosotros pretendemos, perfecto. Si hemos ganado más, pues mejor que mejor. MS Asierchu nos comenta, puedes analizarme Aedas Homes. La compré hace unos días, en 17,22. Creo que se puede ir a 20, si el IBEX se lo permite. Gracias. Aedas Homes. Vamos a buscarla. Es una que es de continuo. Aedas. Vale, aquí la tenemos. 17. Bueno, pues, bueno. De momento está subiendo, aunque sí que es cierto, en las últimas, esta última semana, pues ha tenido, pues aquí tenéis cuatro velas corrigiendo. Si vemos el gráfico, como veis en su totalidad, no tiene mucho histórico. Viene del año 2018, a lo mejor no sale de aquí. Zona de resistencia de máximo histórico, 24,88. Luego esta zona importante de 22,82. Y bueno, aquí tuvo fuertes caídas. Y bueno, las caídas, a la vez que una acción está cayendo, pues se pueden empezar a buscar alguna figura de vuelta. Como en este caso, esta que nos dejaba aquí, de este doble suelo. Nos dejaba un clarísimo doble suelo. Lo superaba, por la parte superior, como veis aquí, la zona de los 14,46. Objetivo alcista que ya está cumplido. Bueno, media móvil 200 girada al alza. Eso es positivo. Y ahora, pues, lo que, bueno, esto era una antigua zona de resistencia, 17,62. Ahora pasará a ser zona de soporte. Luego tendría siendo soporte en 17,04. Esta zona de 16,48. Y luego está en zona importante los 15,49. Aquí podéis ver nuevamente, tenemos una zona de soporte. No era, digamos, un soporte muy importante. Pero lo acabó por fondo a la baja y luego lo recuperó. Y cuando, después de recuperarlo, como veis, pues, bueno, fuertes subidas. Nos comenta que podría llegar hasta 20. Pues sí, la verdad que, bueno, ha corregido estas últimas cuatro sesiones. Y veremos si durante la semana que viene la bolsa, sobre todo como comentas tú, el BES35, el continuo, suben un poquito. Y sí que se podría ir a 20. La verdad que la siguiente resistencia que tendríamos sería ya en zona prácticamente de los 20,40. O sea que podría ir tranquilamente a esta zona de 20. Nosotros vigilaríamos sobre todo esta zona de los 17. No sé de dónde ha puesto el stop. Pero si lo pierde sería negativo. Y la media móvil 200. Y muy, muy negativo sería perder esta zona de los 14,88. Bueno, continuamos. Aquí, martes 13. Ni te cases, ni te embarques. Exactamente. Y miren las cotizaciones. Pues también fue un día bastante rojo para el BES35. Pero bueno, nosotros tampoco somos muy supersticiosos. Handy 200. Gracias, muy interesante. Bueno, nada, pues gracias a ti, Handy. También a los dos de las habituales. Si tú a mí me, perdón, a mí me sirve el vídeo semanal. Lo que sí que pulgaría los análisis y las acciones que traes en el día anterior. Yo en los otros vídeos tipo Solaria, Gbiforce, etcétera. No lo enviaría a no ser que pregunten algo en concreto. Bueno, aquí nosotros lo que hacemos es, digamos, analizar diariamente lo que ha hecho el BES35. Y luego analizamos, digamos, las tres acciones que más han subido y las que más han caído. Y a veces, pues bueno, a veces alguna de las acciones que más han subido, pues luego al día siguiente repiten. O por el contrario, es una de las que más caen. O sea que nosotros, bueno, en principio seguíamos analizando este tipo de formato. Pues es interesante ver las acciones, digamos, que mejor lo hacen y peor lo hacen en el día. Y bueno, Gbiforce sí que es verdad que últimamente ha salido mucho. Ya comentamos una vez que pasó lo de Gotham City. Ya comentamos que iba a ser una acción que iba a ser muy loátil. Y de hecho no sale muchas veces, tanto como la acción que más ha subido en el día. O como una de las acciones que más han caído. Aquí Santi Urchu nos comenta. Muchas gracias. A mí me parece genial el comentario de diarios. Ok, abrazo enorme. Pues muchas gracias. No sé si es el primer comentario que nos dejas. Pero bueno, muchísimas gracias. Y sí, en principio vamos a hacer los comentarios diarios. Para mí no. Me parece muy bien la idea. Podemos probar. Exactamente. Vamos a probar. Y gracias por el vídeo. Vamos a probar a ver qué tal lo veis vosotros. Vicente, muchas gracias por tu análisis. Lo de contestar a los vídeos diarios. Tú sabrás qué tiempo tienes. A mí me parece genial. Sí, bueno, tiempo. La verdad que tengo bastante tiempo. Pero bueno, la cuestión es que no se hagan los vídeos muy largos. Porque se hacen muy largos. Lógicamente la gente se cansa de verlos. Estamos en una sociedad que lo queremos todo inmediato. Y bueno. Y por eso nosotros intentamos hacer cada día un vídeo de 10-15 minutos. Simplemente para ver qué ha sucedido en el VES35. Esas acciones que mejor y peor lo han hecho en el día. Aquí a C. Buenas. Gracias por los análisis y sus comentarios. En cuanto a la idea me parece correcta. Eso sí, filtrando. Nada, pues gracias a C. Bueno, si hacemos vídeos diarios pues tendremos en torno a 5-10-15 comentarios. Será bastante rápido. 03013. Muchas gracias. Alejandro. Buenas. Acción, energía y unicaja. Paciencia. Bueno, hemos visto las dos. Respecto a la opinión de contestar las dudas diariamente. Muy bien. Pero tal vez algo trabajoso. Sí que es trabajoso. Pero bueno, a mí en ese sentido me da igual. Simplemente lo queremos hacer por el tema de que algunos de vuestros comentarios cuando hacemos el domingo pues a lo mejor ya es un poco tarde. Enrique García. Buen vídeo. En cuanto a lo de responder comentarios en mi opinión quizás estaría mejor responder antes. Bueno, lo que estamos comentando. No esperar a hacer un vídeo semanal. Que suele quedar muy largo exactamente lo que estamos comentando. En esas horarias de la realidad. Hay algún motivo para que coticen tan bajo. Un saludo. Bueno, sí que es cierto que la cotización, digamos, de las eléctricas ha caído bastante. O sea, el motivo nosotros lo buscaríamos en que tuvieron resultados muy buenos el año anterior. Sobre todo por las alzas en el precio de la luz. Y lógicamente pues ahora que han bajado los precios de la luz pues no van a tener esos beneficios. Vamos a ver Endesa. Solaria nosotros la tenemos en cartea y lo está haciendo mal. Y red. Vamos a ver Endesa. Lo vimos esta semana pero ha perdido también soporte importante. Vamos a verla. En este caso Endesa. Aquí como veis se ha perdido este soporte. Eso es negativo. Esta zona de 17. Además lo ha roto de forma clara y contundente. Y ya comentábamos que su siguiente zona de soporte sería esta zona de 16,48. Luego ya sería esta zona de 15,59. Y luego ya 14,52. Pero esos 14,52 serían negativos. Y siguiente soporte ya en zona de 12,69. Aquí como veis a Endesa se le ha atracantado esta zona de resistencia. Zona de 19 a 19,57. Aquí una vez más. Bueno, simplemente lo que hemos contado muchas veces en nuestros vídeos. Aquí rompía la alza esta zona clarísima de resistencia. Además la rompía como veis aquí con mucha fuerza. Sin ningún tipo de mecha por la parte superior. Parecía que había roto y que podría seguir subiendo. Pero como veis en las dos siguientes sesiones. A la tercera lo acababa perforando a la baja. Y esto suele ser una señal negativa de falsa ruptura. Como veis no ha hecho otra cosa nada más que caer. Como veis había marcado máximos históricos. Y desde entonces caídas muy fuertes. Y bueno, como comentábamos. Yo supongo que lo que se espera. Pues eso. Que no tenga resultados que han tenido en el soporte del año pasado. Y simplemente también por el precio de la luz. Y todo este tipo de cosas. También tenéis que contar que por ejemplo el dinero es limitado. Y si hay muchos inversores que por ejemplo están invirtiendo en tecnológicas. O en este caso como nosotros. En acciones que vengan haciendo bien. Relacionadas con el futuro que se nos presenta sobre la inteligencia artificial. Si tú quieres invertir en ese tipo de acciones. Tienes que sacar el dinero de otras acciones. Si tú estás en muchas acciones. Y por lo que sea no tienes liquidez. Y intentes comprar una acción por ejemplo en este caso tecnológica. Pues sacas el dinero de otra acción. Y te inviertes en la tecnología. Por eso siempre hay que vigilar cuando hay cambios en los sectores. En este caso nosotros estábamos comentando. Hicimos el vídeo de los bancos del IBEX35. Donde os comentábamos que nosotros seríamos cautos. Y vemos que la media móvil 200 se empezan a girarse en todos ellos. Ya se ha girado en unicaja. Y si empiezan a girarse la media móvil 200 en los otros bancos. Sería negativo para la banca en general. Y podría tener caídas. En este caso bueno. En este caso pues no ha podido con estas zonas de resistencia. Como veis pues cayendo. Nosotros pensamos que el motivo es por el tema de que los resultados no van a salir tan buenos. Como lógicamente con el año anterior. Solaria. En este caso Solaria pues la verdad que ha dañado también fortísimas caídas. Aquí no podía con estas zonas de resistencia. Ha caído muy vertical. Nosotros esperábamos como os comentábamos a la hora que invertimos. Que pudiese tener por lo menos algún rebote técnico. Que en un momento no lo ha tenido. Sigue estando en sobreventa. Y aquí como veis pues el viernes se perforaba la baja. Esta zona de soporte de los 12,78. Cosa que es bastante negativa. Además dejándonos una envolvente bajista de estas dos velas anteriores. Y ahora simplemente le quedaría este soporte de los 12,04. Si el perforo la baja sería negativo. Ya que el siguiente soporte eso podríamos marcar en zonas de 8,24. Bueno continuamos. Bueno en realidad la hemos visto anteriormente. Así que ya no lo realizamos. Pedro no da las gracias. Uno de los más habituales. Muchas gracias. Suso también las gracias. Muchas gracias a ti. Camino también las gracias. Buen vídeo. Pues muchas gracias. Enrique. MSI Asierchu. Yo acciona. Energía la dejaría tranquila. No sea que pase como veedrolas renovables. Bueno. Hemos visto el vídeo. Bueno hemos visto el gráfico. Comentábamos que está en caída libre. Y bueno. Veedrolas renovables. Digamos que es. No es exactamente igual. Porque ahora ya renovables. Digamos. Están muy reconocidas. Por el suelo. Por la gente. La gente. La agenda 2030. Perdón. Y lógicamente lo pueden ir haciendo bien. En los próximos años. Eso sí. Habían subido muy fuerte. Entonces. Estamos drenando. Parte de esas subidas. En el caso de Iberdrola renovables. Fue diferente. Digamos. Iberdrola. Sacaba bolsa. Su parte de renovables. Fue una época. Que no se apostó tanto por las renovables. Y fue una acción. Que no hizo otra cosa. No había que caer. Y luego Iberdrola. La volvió a reabsorber. Y cuando todas las renovables. Empezaban a subir. Iberdrola. También subió con muchísima fuerza. Y dentro de ella. Estaba también Iberdrola. Renovables. Y aquí nos comenta. Santirucci. Buen vídeo. Enhorabuena. Abraza con enorme. Muchas gracias. Y gracias por el abrazo. Te lo devolvemos. Aquí Ángel. Muchas gracias. Todo lo que sea aprender. Encanta. Un saludo. Perfecto. Pues eso se trata. Yo aquí lo único que quiero vender. Es. Como os comento. Lo que es una inversión real. Bueno. En el caso mío. Una persona que llevo muchos años invirtiendo. A nivel particular. Y que he visto de todo ya en bolsa. Y prácticamente no me sorprende nada. Eso sí. Hay a veces cosas que no me gustan. Y bueno. Lo digo. Y tranquilamente. Simplemente. No sé. Youtube. Es que he visto muchos vídeos. Me animé a hacer el canal. Porque bueno. Vi muchos vídeos de gente. Que yo creo que. Bueno. Nunca han hecho así. O arruinar a inversores. Simplemente comentando que. Bueno. Comentando que nunca pierden. Y eso no es así. La bolsa. Muchas veces uno entra en la bolsa. Muchas veces. En los paquetes que uno entra. Acaba perdiendo. Pero la cuestión es que. A final de año. Digamos que el porcentaje de aciertos. Sea mayor. Que el de pérdidas. Y acabe siendo positivo. Por ejemplo. Si tienes acciones que están ganando. Un 40 o 50%. Puedes tener 3 o 4. Y luego tener 10 o 12. Que hayas perdido un 10%. Y acabar el año. En positivo. Aquí Alejo Bolsa. Nos comentaba. Muy interesante. Buena idea. Analizar peticiones. Si fuese así. Y pude ser esa. Analizar Santander. Gracias. Vamos a ver Santander. Y como comentamos. A partir del lunes. Lo haremos. Diariamente. Lo de comentar. Vuestros. Vuestras preguntas. Bueno. Aquí tenemos Santander. Nosotros de hecho. Tenemos dos objetivos alcistas. Lo venimos comentando. No sabemos si se acaban cumpliendo. Sería zona de 4.11. Y otro. Esta zona de 4.40. Aquí tenéis. Esta importantísima. Zona de soporte. Para Santander. La parte más baja. Sería esta zona. De 1.30. La parte más alta. Sería esta zona. De 1.57. Bueno. Desde aquí. Venía mejorando. Tenemos esta directriz. Alcista. Y luego tenemos esta otra. Acelerada. Mientras no pierda. Pues seguiremos pensando. Lo más probable es que siga. Con las subidas. Está muy cercano. En esta zona de soporte. Veremos que está. Que acaba sucediendo. Media móvil 200. Girada al alza. De forma clara. Y como hemos comentado. Mientras no empiece. A ver. La media móvil 200. Que se empieza a girar al alza. No empezaría a preocuparme. Por lo que es. La banca. En general. Y bueno. Tendrá las zonas. De resistencia. De momento. Bueno. Como hemos contado. En toda la banca. Zona de soporte importante. Los mínimos de marzo. Con 23. En este caso. 2.82. Y zona importante de resistencia. Y esta zona de 3.71. Que como veis. Bueno. Acaba superando. Pero ahora mismo. Se está enredando en ella. La está superando. Y al alza. Llega baja. Como veis. Y bueno. Sigue enredada. Y veremos. Si bueno. Si desde aquí consigue. Ahora que estamos cerca. De esta zona de soporte. Esta directriz. Alcista. Si consigue. Retomar las subidas. Y por lo menos. Ir a buscar. Esta otra directriz bajista. Que tenemos marcado. Que viene desde sus máximos. Históricos. Será una zona importante. De resistencia. Y ahora mismo. Se encuentra justamente. A la zona de 4.15. Para venir a esta zona. Deberá cumplir este objetivo. Alcista. Que tenemos marcado. Por impulsos de Fibonacci. Eso sí. Si perfora. Esta directriz alcista. Que tenemos más acelerada. Luego. Tendríamos dos opciones. O que se mantuviese en el lateral. O que corrigiese aún más. Y ya tendríamos peligro. De que la media movilidad. Se viniese. Girando. A la baja. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver más preguntas. En este caso. A C. También nos saluda. Muchas gracias. A C. Comenta todos nuestros vídeos. Estamos muy agradecidos. 03011. También. Bueno. De nuestras habituales. Se nos comentó que era mujer. Y aquí como veis. Pues muchas gracias. Interesantes. Todos los nice. Muchas gracias. Esa es la idea. Aquí en T. Que nos comenta. Interesante. Hicimos un vídeo sobre Mbappé. Donde. Bueno. Planteamos la idea. De que. Como había dicho. Que iba a salir del país. Digamos que el club. Que tenga más opciones. A que lo acabe fichando. Sea el Real Madrid. Ahí estamos. Adidas. Y HP. Nada. Muchas gracias. A C. También. Nos da la gracia por ese vídeo. Muchas gracias. José. También nos da la gracia. Muy interesante. Pues gracias también. Aquí. Diego. También nos da la gracia. Handy también. Muchas gracias. Aquí Pedro. Al principio pensé que había. Te había saltado de la bolsa. Y te pasabas. A los deportes. Bueno. A veces está relacionado. Yo me recuerdo también. Hace unos años. Estaba Cristiano Ronaldo. Jugando con. Con el Juventus. Y bueno. Tuvo. El Juventus. Contiza en bolsa. Y bueno. Aquí. Me hace que se enfrentaba. Con el Atlético de Madrid. Y de aquí salieron. Perdiendo. Los Juventinos. Y bueno. La bolsa. En ese caso. La acción de la Juventus. Bueno. Estuvo. Cayó un poquito. Pero se estuvo. Mantiendo. Bueno. Un pequeño lateral. No cayó mucho. Pero luego cuando remontaron. En el partido de vuelta. Pegó un subidón. Increíble. Pero bueno. Eso son cosas también. Del deporte. Aquí Pedro. Nos manda un momento. Bueno. Muchas gracias. 0-3-0-1. Muchas gracias. Hacer una vaca miedo de cerrar el gap que hay en los 105,32. 105,32. Vamos a ver nuevamente. Acciona. 105,32. 105. 105,32. Vamos a poner un momento la lupa. Sería esta zona. 105,32. 10,30,105. Pues nosotros no le vemos ese hueco que aumentas. Bueno. Si puedes. Pues nos comentas exactamente en qué fecha dejó el hueco. Porque nosotros no lo vemos. A lo mejor en el gráfico que tú ves sí que te sale. Pero nosotros aquí no lo vemos. Vale. Aquí Famino nos comenta. Gracias por el vídeo. Abbott. Buena empresa. En un sector complicado. Y parece que no es mejor momento de farmar. Ni de las aristocráticas. Un saludo. Aristocráticas. Supongo que te referirás a las acciones por dividendos. Pero bueno. En el caso de Abbott. En el caso de Abbott. Simplemente comentar. Que es una acción muy alcista en el largo plazo. Un huevo gráfico completo. Había subido muchísimo. Y que ha llevado varios años. Diciendo así. Que ha corregido. Que se está manteniendo este rango lateral. Si nosotros pensamos que se supera esta zona de 150,50. Podríamos ver más subidas. Objetivo alcista sería la zona de 130. Y por qué no. Ir a visitar la zona de máximos históricos. 135,40. Y en caso de superarla. Entraría en subida libre. Nos parece una acción muy interesante. Además ha mostrado mucha fortaleza. De momento no ha cumplido este objetivo bajista. Y se lo acaba anulando. Pero lógicamente mostraría fortaleza Abbott Laboratories. Bueno. El sector pharma es complicado. En cierta medida sí. Sobre todo acciones pequeñas. Que están en ensayos y tal. Pero luego hay otras acciones que son maravillosas. Siempre. Bueno. Eso ya criterio cada uno. Lo que. Nosotros seríamos una. Mucho. Que era Novo Nordisk. De hecho estuvimos invertidos en ella. Y bueno. Aquí puedes ver lo que está haciendo Novo Nordisk. La verdad que es increíble. 844 en este caso. Coronas Vanesas. Unas subidas increíbles. También tenemos otra. Por ejemplo. El Gigi. También con unas subidas brutales. Aquí podéis ver. Madre mía. Que subidas lleva también El Gigi. Así que bueno. Simplemente. Coger las acciones más fuertes de un sector. Y bueno. Invertir en ellas. Y como veis aquí. Bueno. A veces tiene correcciones. A nosotros. Ha subido demasiado. Ambas. Y bueno. Esperaríamos cierta corrección. Para intentar entrar en ellas. Que no deja muchas oportunidades. Aquí rompí esta zona de resistencia. No hacía otra cosa nada más que subir. Hueco. Aquí como veis. Altista. Prácticamente. Ni siquiera llegaba a la primera zona de soporte. Y seguía subiendo. Complicado. Ver correcciones en este tipo de acciones. Como ves. O sea. Que acciones. Muy. Muy. Fuertes. Santirucci. Abrazad con enorme. Muy interesante. Pues muchas gracias. Aquí Luis Miguel. Nos cuenta. Muchas gracias por tu esfuerzo. Saludos. Muchas gracias también. La verdad es que bueno. Nosotros vamos analizando los gráficos. Y simplemente os comentamos lo que nosotros vemos. Y lógicamente. Bueno. No vamos a aceptar siempre. Como es lógico. Pero es que eso no lo hace nadie. Aquí simplemente con análisis técnico. Hacemos o vemos lo que es lo más probable. Pero. Como comentamos. Lo más probable no quiere decir que acabe sucediendo. Aquí Santirucci. También nos da la enhorabuena. Supongo que será por. Nuestra salida de ARM. Que hemos sacado un 75 con 77. Nuestra cartera de 0 a 1 millón. Que hemos empezado. De verdad que de forma genial. Aquí Juan. Habrá que seguir estos días ARM. No creo que hayamos visto sus máximos de febrero aún. Bueno. Nosotros no sabemos si hemos visto sus máximos de febrero. Sí que es cierto. Que nos ha dejado una vela. Lo hemos comentado en el vídeo. Una vela semanal. Algo preocupante. Lo comentamos en el vídeo. Vamos a poner aquí en velas semanales. Podéis ver el vídeo si queréis. De 0 a 1 millón que hemos hecho. Vamos a ver si nos sale ahora. Velas semanales. Bueno. La teníamos aquí señalada. ¿Veis? La vela que nos dejó con muchísima mecha superior. Nosotros pensamos que podríamos ver caigas durante la semana que viene. Aunque está en un sector muy fuerte. Que es el sector de los microchips. Así que bueno. Vigilarla. Nosotros ya comentábamos que si cayese a zona de 90. No tiene por qué hacerlo. Podríamos plantearnos volver a entrar. Y la otra zona donde nos plantearíamos entrar. Es si supera esta zona de 164 con 40. Lógicamente no lo mismo invertir en 90 que 164 con 40. Ahora sí. Bueno. Está muy volátil. Se ha puesto muy de moda. Sobre todo cuando publicó resultados que hizo este gran hueco alcista. Y como veis. Bueno. Se disparó al alza. Nosotros pusimos el stop. En esta zona de 120. Y el motivo. Cuando veis acciones así. Que han subido tan fuerte. Bueno. Hay muchas teorías. Por ejemplo. Y una de ellas es que. Se puede poner stop. En la base de la vela anterior. En este caso. Por ejemplo. En este de aquí. Sería poner aquí el stop. En zona de 94. Como veis. La vela siguiente no lo tocaría. Luego en esta vela sería la zona de 105. La siguiente vela tapó lo tocó. Y aquí 120. Y aquí bueno. Nos tocó a nosotros un poquito. De hecho. Acaba perforando esta zona. Marcaba 117. Pero como luego veis. Pues bueno. Se ha ido manteniendo entre esta zona. A 120. Y 137. Con 60. Bueno. Cuando acernos se disparan muchísimo. Por lo que comentamos. Se puede hacer. Poner digamos. El stop. En la vela anterior. O en dos velas. Lógicamente. Si me hubiera puesto stop. En 120. Lo hubieran puesto. Con dos velas de diferencia. Estaríamos en 105. Con nueve de stop. Y localmente. Si nos acabase saltando. En esa zona. Pues no ganaríamos. Esa diferencia tan grande. Que hemos ganado. En esta ocasión. Bueno. ARM es para seguir vigilándola. Simplemente para seguir vigilándola. Fuertísimas subidas. Y bueno. Simplemente que pase un poco el boom. Que se ha puesto de moda. Que se tranquilice un poco. Y simplemente seguir vigilándola. Aquí. Tirondín. Nos come. Bueno. Nos manda. Muchas gracias. Y aquí. Un corazoncito de Enrique. Muchas gracias. Y bueno. Hasta aquí. Todos vuestros mensajes. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y recordad que a partir del lunes. O mejor. Sí. A partir del lunes. Cuando hagamos el vídeo. De las tres acciones que más han subido. Y han caído del IBEX 35. También comentaremos. Vuestros comentarios. De este vídeo. Y los que nos hagáis. Los comentarios nuevos. Que veamos aquí. En pantalla. Así que bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. De vuestros comentarios. Os dejamos como siempre. El disclaimer. Como siempre. Muchísimas gracias a todos. Los que veáis hasta el final del vídeo. Por vuestra atención. Y hasta un próximo vídeo.